Un seismo de magnitud 3,8 grados en la escala de Richter se ha producido esta mañana en la provincia de Girona. El movimiento no ha provocado daños materiales, pero los vecinos sí que lo han notado y se han llevado. Sandra, San Germán, vamos a dejarlo ahí. Un buen susto. Un buen susto, buenas tardes. El epicentro se ha situado aquí donde estamos, en Río de Arenas, y como decíais, se ha tratado de un terremoto de 3,8. No ha habido daños, pero sí que lo han notado muchos, muchísimos vecinos, incluso gente que vive a 30, 40 kilómetros de aquí. Lo que dicen desde la red sísmica del Instituto Geográfico Nacional, bueno, pues que no le dan importancia a un terremoto de esta magnitud, porque como este hay una decena al día en toda la península, pero sí que van a estar muy alerta en estrecha colaboración con el Instituto Geológico Atalán, porque si este terremoto de 3,8 se ha producido a las 10 y media, bueno, pues después se han producido bastantes réplicas, aunque de magnitud inferior. Lo que sí quieren remarcar es un mensaje de tranquilidad, porque a pesar de que se trata de un fenómeno, bueno, pues de la naturaleza, y que suelen ser imprevistos, la experiencia les dice que esto no hay indicios de que pueda ir a más. Gracias.